¿Cómo quitar el número que aparece encima de las notificaciones en un iPhone 6? Si quieres quitar el típico número que aparece encima de las notificaciones cuando tienes que actualizarlo o cuando tienes cierto número de mensajes, por ejemplo, es muy sencillo y en este vídeo te lo voy a explicar de una manera muy rápida. Lo que tienes que hacer primero es entrar en ajustes. Una vez que estás dentro de ajustes, vas a notificaciones. Y ahora vas a buscar esa aplicación a la que le quieres desactivar ese número. Imagínate mensajes y tienes que desactivar la opción de globos. Cuando le des, si te das cuenta, yo antes lo tenía activado, o sea, tenía una notificación encima y ya ha desaparecido. Y eso sería para cualquier aplicación. ¡Hasta la próxima!